Es un funcionario, es un entrenamiento, quién es, quién tiene y por qué se demoran tanto en sacar un informe. Ya no tolera más. El regidor y presidente de la Comisión de Transportes de la Comuna Pirana volvió a criticar la pasividad con la que se vendría evaluando el proyecto de ordenanza de motos lineales, el cual sigue encontrando trabas para su aprobación. Como se recuerda, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Luis de la Puente, indicó que la gerencia de SECOM había levantado las observaciones y emitió un informe técnico. Sin embargo, hasta la fecha, según el regidor Cuevaseli, el proyecto se encuentra entrampado en asesoría jurídica. Las motos lineales hace un mes. Uno presiona, presiona. ¿Qué más los regidores podemos hacer eso? En este caso, como transportes, yo no tengo nada, no tengo nada que resolver ni convocar a comisión. Dentro del proyecto está aprobado el uso del chaleco, así como el del casco y en la parte posterior de ambos el número de placa. Además, también contempla la declaración jurada donde el propietario del vehículo autorizará a cinco personas para que conduzcan la unidad. El concejal resaltó que este proyecto beneficia a los ciudadanos de a pie, quienes a diario se ven afectados por la inseguridad ciudadana. Es por ello que espera un pronunciamiento del alcalde de Piura. Son cerca de 300 motociclistas quienes, de aprobarse dicho proyecto de ordenanza, están sujetos a cumplirla. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.